Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Que hemos tenido durante un trimestre Que ha sido muy emocionante Y muy instructiva Sobre el Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos tiene particularidades Las hemos visto Pero que bonito es saber que Después de todo Concluimos diciendo que el Señor ha resucitado Tal vez algunas veces No hablamos de que resucitó el primer día De la semana porque algunos han confundido eso Y han llevado a considerar Que el domingo es sagrado La Biblia no tiene ningún respaldo Pero lo que si es cierto es que Jesús resucitó Así es y de eso vamos a hablar Este día Comencemos pues hablando que Jesús Fue llevado a la tumba y ahí descansó ¿Qué día descansó? El sábado Ahí estuvo el sábado Y Las mujeres Que habían acompañado a José A ver donde había puesto el cuerpo de Jesús Regresaron a sus casas Y reposaron el sábado conforme Al mandamiento Correcto Cuando terminó el sábado Fueron a comprar especies Para ungir el cuerpo de Jesús Entonces compran las especies Y entonces descansan en la noche Y al amanecer muy de mañana Entonces se dirigen a la tumba Con el pensamiento No de que Jesús ha resucitado Con el pensamiento Que van a ungir el cuerpo de Jesús Van a terminar el funeral Sí Porque no les había dado tiempo Por la hora en que fue Colocado en la tumba Entonces ahora ya van con las especies Los ungüentos Y van las mujeres allí Va María Magdalena Va María La madre de Jacobo Y va Salomé Van pensando ¿Quién nos moverá la piedra? Van pensando ¿Cómo vamos a hacer? Eran mujeres ¿Verdad? Mover esa piedra Que tapaba el sepulcro Que era la puerta No era fácil de quitar Aparte que había Una guardia especial Porque los Líderes religiosos Habían acudido a Pilato Y habían dicho Mira aquel engañador Ha dicho que va a resucitar Y para que sus discípulos No roben el cuerpo Mejor pon una guardia especial Y está bien Dijo Pilato Y les mandó una guardia especial Así que ahí había Una seguridad Hombre fuertes Ahí romanos Cuidando La piedra Entonces las mujeres Iban pensando Todas las dificultades Cuando llegan Al sepulcro ¿Qué encuentran? Encuentran un joven ahí Un joven con vestidoras blancas Resplandecientes Resplandecientes Un ángel que tomó La forma humana Porque si no Era impactante para ellas No era Jesús Era un ángel Porque ya Jesús Había resucitado Exacto Y ahí escucharon Las voces ¿A quién están buscando? ¿A quién? Sí Sabemos que buscan A Jesús el Nazareno No está aquí Le dijo Y eso fue Un tremendo susto Una sorpresa O algo que Impactó Para las mujeres Y pastor Vamos a comentar Algo de eso De una sola vez Hubo momentos Cuando Jesús Les dijo a las personas No digan nada Quédense callados Guarden el secreto Lo vimos varias veces En el libro de Marcos Ahora el ángel Les dice a ustedes Vayan y cuenten Pero las mujeres Por el miedo Están paralizadas No fueron Huyeron Dice Se fueron para otros lugares El miedo paraliza Y cuando Dios Dice que hablemos No hablamos A veces porque tenemos miedo Porque no sabemos Cómo va a reaccionar la gente Pero si Dios nos dice Que hablemos Tenemos que hablar Hay que dar testimonio No hay que quedarse callado La orden del Señor Es cuente Hay que decir Lo que pasó Y es que el testimonio Era un testimonio Que iba a trascender Siglos Iba a trascender La historia Hasta el día de hoy Pero las mujeres No fueron Por el miedo Por el temor Y es que había Muchas cosas Ellos tenían Ellos estaban tomando Muchas precauciones Pensaban que ellos También estaban en peligro De que Igual los discípulos Los discípulos También tenían Estaban encerrados No querían salir Del lugar donde estaban Porque dijeron Si apresaron a Jesús Y saben que nosotros Somos de ellos También nos pueden apresar A nosotros Entonces Sentían El temor Usted dijo algo Que no lo vamos a pasar Por alto Usted dijo que La celebración De la resurrección El día domingo La gente lo ha Confundido Porque han tomado Esa celebración Como el día Indicado por Dios Para rendirle culto Cosa que no está En la Biblia Y cuando algunos Le preguntan Ustedes Por qué se reúnen Un domingo Es que estamos Conmemorando La resurrección No La Biblia no dice Que así se conmemora Estudiamos esta semana Pastor Que hay una manera De conmemorar Según lo que está escrito En el libro de Colosenses La conmemoración Es el bautismo Es el bautismo Es el bautismo Por eso Y también Romano lo dice Así es Porque fuimos sepultados Juntamente con él A través del bautismo Nunca se menciona Que es el primer día De la semana Nunca se menciona Que es el domingo Se menciona Que es el bautismo Por eso cuando uno Lleva a una persona A las aguas del bautismo El bautismo O la pila bautismal O el río Donde uno está Se convierte en una tumba Es una tumba líquida Entonces La persona ahí Acepta a Jesucristo Acepta que Jesucristo Murió por él Y que él está Y acepta pasar Por el proceso Que pasó Jesús La muerte Y luego la resurrección La resurrección Yo siempre les digo A los hermanos En la predicación Del bautismo Que lo primero Que uno hace Cuando sale del agua Es respirar Es una vida nueva Y cuando uno nace Pues hay que hacerlo respirar Antes se hacía Con un golpecito Para que respirara Lo más que pudiera Y cuando uno sale del agua Uno está respirando Eso significa Que está resucitando A nueva vida Así Se conmemora La muerte de Cristo Sí, tristemente Muchos han aceptado Esa enseñanza incorrecta Y se han dejado llevar No No han estudiado Las escrituras Y entonces Aceptan el día domingo Como el día de Culto Y La base de ellos Dice la resurrección Pero la resurrección Se celebra de otra manera Porque Jesús nunca dijo Que así se debería celebrar Jamás Jesús no dejó Ningún versículo Ni los apóstoles Que siguieron después De la resurrección De Jesús Enseñando Y estableciendo La iglesia Nunca dijeron Que así se debía celebrar La resurrección Fue La enseñanza de Pablo En Romanos Y la enseñanza de Pablo A la iglesia de Colosa A través Del bautismo Entonces Lo que sí encontramos En la Biblia Es que Jesús Pasó por esas etapas Murió Fue sepultado Resucitó Y después fue visto Por muchos Y esto lo tenemos que hablar Fue visto ¿Por quiénes? Se le apareció a María Se le apareció A los apóstoles También En Camino de Maús Se le apareció A los apóstoles En Camino de Maús Y luego se le apareció A los once Y luego se le apareció A más de quinientos Dice Pablo Correcto Hay algo aquí Otra vez Una lección interesante Pastor María Llega con los apóstoles Por instrucciones de Jesús Y le dice Cuéntaselos Y los apóstoles La escuchan Y no creen Los dos que iban Camino de Maús Regresan Y le cuentan Y tampoco creen No había gente Entendido el evangelio No habían entendido El plan de salvación Jesucristo Se los había dicho Varias veces Les había anunciado Y que el hijo del hombre Resucitaría el tercer día Y ellos El domingo Están con miedo todavía Que es lo que va a pasar Quedaron sin el maestro Quedaron sin el Sin el mesías Que ellos esperaban Al final El duelo seguía Ellos pensaban Sí porque Porque cuando van Aquellos dos Camino de Maús ¿Qué dicen? Nosotros esperábamos Que aquel Iba a ser el libertador Que era el que iba a cambiar El destino de Israel Que iba a cambiar La condición En que estamos Entonces el acompañante Les dice Eso es lo que ustedes esperaban Pero eso no era Lo que estaba escrito Que el acompañante Era Jesús Y sabemos que Comenzó desde Génesis A decirles Todo a las escrituras Y ellos dicen Ardía en nosotros Cuando nos explicaba Las escrituras Porque estaba El Espíritu Santo Convenciéndolos De que era Conforme estaba Las escrituras Pero la mentalidad Terrenal De los discípulos A pesar de la resurrección De Jesús No los dejaba creer Es muy peligroso Que la mentalidad Que nosotros tenemos Que ha sido por años Y lo vemos Pastor Cuando hay personas Que han asistido A una misma iglesia Por años Que se han aceptado Doctrinas por años Que han creído Que las cosas Son así por años Cuando uno llega Con la verdad No la aceptan Y aquellos discípulos Que estaban ahí Con miedo El miedo No los dejaba aceptar El creer En las cosas terrenales Más que en las cosas Espirituales No los dejaba creer Y a pesar de que Habían evidencias Porque estas mujeres Dijeron Hemos visto a Jesús Esos discípulos Dijeron Partió el pan Y comió con nosotros Y no creían La incredulidad Hace que uno se pierda Y hay oportunidades enormes Ellos perdieron La oportunidad De la salvación Algunos que no creyeron Pero al final de cuentas Jesucristo Al aparecerse En diversos lados Ellos tuvieron que creer Así es Y el que cree Tiene bendiciones grandes Sí Porque Marco Lo dice al final De su libro Que el que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Este va a ser condenado Este pierde la salvación Porque tuvo la oportunidad Y no aceptó Lo que Dios Le había dicho Es interesante Esas apariciones Pastor No las podemos pasar Por alto Porque En esas apariciones Jesús lo hizo Diferente A María Le dice No he subido al Padre No me toques No me adores todavía Jesús Jesús sabe que debe presentar Su sacrificio Ante el Padre Y luego entonces Ya Va a permitir Compartir con los seres humanos Y por eso después Aparece a los once Y les muestra Y la aparición de Jesús También es importante Tocarla Porque Al principio Ellos pensaron Que era un espíritu Pero Jesús Les demostró Que no era un espíritu Cuando apareció con ellos En el oposento alto Y ahí habían teorías Conspirativas Porque algunos decían Que Jesús tenía Un hermano gemelo Otros decían Que probablemente Los discípulos Estaban pensando mucho En lo que había sucedido Que a lo mejor Alguien estaba viendo No sé Había tenido una aparición Un fantasma Y todas esas cosas Hacían dudar A los mismos discípulos Y a la gente Que estaba ahí Esas teorías Se estaban mezclando Aparte de que Digamos que el gobierno El gobierno La parte política Estaba interesada En que no se creyera La resurrección Sí Pero Jesús Les demostró Que sí era Porque les dijo Aquí está mi costado Aquí están mis manos Aquí están mis pies Y voy a comer con ustedes Y los espíritus No comen Entonces él comió con ellos Y ahí Entonces ellos quedaron Convencidos De que había resucitado Cristo había resucitado Y es que Cristo No es ningún humano Al final de cuentas Al final de cuentas Él es nuestro salvador La profecía había dicho Que iba a estar En el corazón de la tierra Tres días y tres noches Ahí estuvo sepultado Pero salió Y salió vencedor Así es Y para que Tal vez pastor Algunos A veces Tienen ese Ese pensamiento No estuvo tres días Porque nosotros Lo contamos diferente Pero es bueno Que ahorita Les ampliemos un poquito Nosotros sabemos Que La manera inclusive De contar De los judíos Era lo que Jesús Estaba diciendo Cuando él dice Tres días Comienza desde el día Que fue sepultado Que es el viernes Va a ser el sábado Y las primeras horas Del día domingo Así es ¿verdad? Correcto Así es Así es como Contaban ellos Y así es como Por eso Jesús dijo Que serían tres días Y tres noches Y como ellos Entendían ese concepto Ellos tenían que tener claro Que Jesús iba a resultar El domingo Para nosotros Tal vez es un poquito complicado Oír esa frase Contamos diferente Contamos diferente Para ellos Era algo normal Saber eso Y sin embargo El domingo Estaban dudando Si Jesús había resucitado Y Yo creo que las dudas Continúan La gente sigue A veces Hablamos de Jesucristo Como nuestro Salvador La necesidad De buscar a Cristo La necesidad De saber que Él murió por nosotros Y hay gente Que todavía sigue En la misma incredulidad Y Ciertamente Ya vimos que Por la incredulidad De muchos Vendrá la perdición De la oportunidad De salvación Y vida eterna Jesús Dice unas palabras A sus discípulos Ahora que ya se les ha parecido Los ha fortalecido Les ha dado las evidencias De que Él está Con ellos Entonces ahora Les da la gran comisión Y eso es Bueno para que hablemos Y tal vez En eso vamos a dedicar El tiempo que nos resta De este estudio La gran comisión Bueno y la gran comisión Consiste en que prediquemos Que Jesucristo Está resucitado Que hay salvación En el Señor La gran comisión Consiste en la predicación Del Evangelio Hay un dato Pastor Que me gustaría Presentar hoy Algunos dicen Que ahora Nosotros tenemos Más fácil La predicación Que antes Porque la gente Dice que ahora Es más complicado Que ahora Tenemos tantas Diversiones Que ahora La gente es muy Incrédula Que ahora La gente Es mucha Pero Hay un dato Que hace poco Yo estaba Estaba viendo Lo presenta Un Un misiólogo Él dice Que cuando Jesucristo Da la gran comisión Cuando se quedan Allá En el aposento Alto Y quedan Esperando La venida Del Espíritu Santo Porque ellos Tenían que cumplir Esta orden Predicar el Evangelio Eran 120 Para ese día Cuando Jesucristo Finalmente va al cielo 120 Y se calcula Que para ese tiempo El mundo Tenía 280 millones De personas Entonces Si uno divide 280 millones Dentro de 120 Ellos tenían Que evangelizar A 2 millones Más de 2 millones 300 mil personas Sí Hoy nosotros Hablando de la Iglesia Adventista El séptimo día Somos 20 millones Por ponerlo así Corto Somos 20 millones Y tenemos 8 mil millones 8 mil millones Y haciendo la conversión Nos tocaría Evangelizar a 400 personas Por cada uno de nosotros Ahora No hay excusa Entonces En ese tiempo Las teorías conspirativas Ya dijimos Que estaban A la orden del día La gente decía No es que Jesús No resucitó Es que Y otros también decían Es que Jesús No murió Y ya vimos Que el argumento Para Que eso No tenga valor Es que Pilato Mandó a comprobar La muerte de Jesús Pero también Habían otras teorías Conspirativas Como la que Dijimos hace un ratito Tal vez fantasmas Vieron Otros dijeron Los discípulos Robaron el cuerpo De Cristo Habían La gente estaba Y el diablo Estaba sembrando dudas De tal manera Que el evangelio No avanzara Y la pregunta es ¿Avanzó o no avanzó? Claro Avanzó Y sabemos De qué manera Y los resultados Comenzaron a verse Pocos días después Cuando Jesús Les da la gran comisión Y lo vamos a Unir a esto Cuando Jesús Les da la comisión También les dice Algunas cosas importantes Pastor Él les dice Vayan Por todo el mundo Y prediquen Este evangelio Y les dijo En mi nombre Echarán fuera Demonios Yo voy a estar Con ustedes Porque él dice Toda autoridad me es dada Como leemos En el libro de Mateo Entonces van a poder Echarle demonios Van a hablar Nuevas lenguas Es interesante Porque cuando llegó El pentecostés Ellos pudieron Hablar nuevas lenguas Pudieron hablar Otros idiomas Entonces desde ahí Sabemos que iban a hablar Nuevas lenguas Entendibles Correcto Que las personas Iban a comprender Dice Tomarán en sus manos A las serpientes Porque de alguna manera Siempre iban a ser Atacados por algunos Enemigos Que iban a intentar Destruirlo Y el mismo diablo Iba a provocar Situaciones Como la que le sucedió A Pablo Cuando sabemos Que llegó A la isla Y también dice Si tomaren algún veneno No les hará daño Porque también Iban a conspirar Algunos contra ellos Tratando de terminar Con los discípulos Y sabemos que pasaron Por cárceles Pasaron por azotes Pasaron por muchas situaciones Pero siguieron adelante En la predicación Del evangelio Porque tuvieron Valor para hacerlo Y porque creyeron En las palabras de Jesús No solo por las cosas Maravillosas Que iban a poder hacer Como sanar enfermos Sino porque estaban seguros De la presencia de Jesús Yo creo que eso Es lo más importante Porque Jesús les dijo Yo voy a estar con ustedes Siempre Ahí está el poder del evangelio Porque esto no es presunción Si alguno lo está entendiendo mal Porque yo sí he escuchado Gente que entiende mal esta parte Que dicen Bueno si tú eres cristiano Entonces agarra una serpiente De la mano Esa es presunción Si tú eres cristiano Entonces tómate ese veneno No te va a hacer daño No se trata de eso No se trata de eso Se trata de que El evangelio va a ser predicado Que hay que hacerlo con valor Que hay que hacerlo con Con ahínco Con júbilo Y en el momento En que el diablo nos ataca Que el diablo puede traer Una prueba de estas Sí Y el Señor puede intervenir De forma milagrosa Para sus hijos Para preservar a su predicador Para preservar a su predicador Para preservar El valor de esa persona Siga creciendo Y pueda enfrentar Más desafíos Que hay más adelante Y hay testimonios modernos Y también testimonios Del pasado Porque Algunos predicadores Han estado en peligro Algunos Predican la palabra Al Señor Han estado en peligro De muerte Hay gente que dice Bueno pues esto Si no nos gusta Yo recuerdo un día Pastor Que fuimos a evangelizar Un lugar Y ese lugar Era muy bonito Pero ahí de verdad No habían llegado Ninguna iglesia Ninguna iglesia Adventista Ninguna iglesia Protestante Nada Y nos empezaron A recibir bien ahí Pero al final Decidimos Hacer una campaña Y la hicimos La última noche Nos sacaron a pedradas De ahí Pastor Nos sacaron a pedradas Gracias a Dios Ninguno salió lastimado Ninguno salió Herido Pero si tuvimos Esa experiencia Algunos tal vez No han tenido Ese tipo de cosas Pero Si pasan esas cosas Y entre más pasan Más ganas De predicar el evangelio Eso es como que Regaran Le dieran abono A la predicación Del evangelio Porque a nosotros Nos sacaron Corriendo de ahí Pero Nadie se desanimó Todos dijimos Vamos a seguir Predicando Vamos a seguir Llevando la palabra Y Hay momentos de peligro Pero la gran comisión Debe cumplirse Si Y el Señor les dijo Voy a estar con ustedes Todos los días El Señor promete estar Cuando nosotros estamos Haciendo El trabajo misionero No Podemos decir El Señor ha prometido Siempre estar con nosotros Y estamos de brazos cruzados O estamos pasivos No El Señor les dijo A los discípulos Yo estaré con vosotros Todos los días Cuando ustedes estén Predicando el evangelio Estén enseñando Estén bautizando Estén doctrinando Estén haciendo discípulos La promesa Así es Eso que usted dijo Va a estar muy importante Alguien estaba Estaba diciendo que Si tú quieres ver Una oración respondida Porque hay gente Que se queja Dios no me responde Mis oraciones Dios no me escucha Pero si tú quieres ver Una oración respondida Pide algo Acerca del evangelio La predicación del evangelio Llega un miércoles A la iglesia Dile al Señor Señor Por favor Dame una persona Para que yo le dé Testimonio Del evangelio Para que yo hable De tu nombre Y el Señor Le va a responder Dame un hogar Señor Y hágalo de corazón Dame un hogar Señor Voy a tocar Este hogar Y dame un hogar Para predicar Dios va a responder Esa oración Porque el Señor Lo ha prometido Y lo hemos visto Recientemente Lo vi en una de mis iglesias Alguien testificó De eso Que lo había hecho Y la siguiente semana Ya estaba Una persona interesada Y me llevó A que yo diera La lección Pastor Yo quiero que ahora Vaya usted a dar La segunda lección Conmigo Porque yo quiero Animar a esa persona Y claro Estuvimos ahí con ella Miércoles Después del culto Nos fuimos De la noche De predicación Y oración Nos fuimos a visitar A la persona Con que ella empezó A estudiar Ella dijo Yo le pedí a Dios Una persona Para estudiar Y Dios me respondió Eso es Así como usted Lo dijo Pastor Es una oración Respondida Ahí es donde Entonces vemos Que esta gran comisión Sigue avanzando La aplicación Del evangelio No tenemos que quedar Con esa palabra En la boca Tenemos que decirla Y vayamos por todo el mundo Porque eso también Es interesante Vayamos por todo el mundo ¿Qué significa eso? Algunos quieren Ir hasta por allá Por el África No Eso Vamos a Por todo el mundo Significa que vamos Paso a paso Vamos en nuestra comunidad Vamos con nuestra familia Jerusalén Judea Samaria Los vecinos Y si podemos hacerlo A nivel nacional Está bien Y de ahí viene A nivel internacional Pero Lo que es cierto Es que El evangelio Debe correr Y debe correr Como Como corrió La sangre de Cristo En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario La sangre corrió De manera natural El evangelio Tiene que correr De manera natural Pero ahora Por nuestras palabras Y gloriosos por eso Sí, pastor Y quiero tal vez Y él tomó Y él tomó sobre sí Esa responsabilidad De dar éxito Entonces Los seres humanos A veces confundimos Pensamos que nosotros Somos los exitosos Pensamos que nosotros Tenemos que ver los resultados Es Dios el que está haciendo Cuando nosotros Hacemos el trabajo Cuando animan a una persona Le dicen Sin miedo al éxito Le dicen Pero en realidad En el evangelismo Sí es sin miedo al éxito Porque quien va a dar el éxito Es el Señor Y eso está Bien figurado En la siembra ¿No? Uno pone el grano Uno hace el trabajo Pero uno no es el que pone los elotes Ni da el crecimiento Ni da el crecimiento Nada Uno hace esa parte Y quien da el crecimiento Es Dios Quien da la cosecha Es Dios Y hemos visto Las cosechas abundantes Pero siempre y cuando Nosotros cumplamos Esa condición El Señor ha prometido Estar con nosotros Si hacemos nuestra parte No hay por qué Tener temor al fracaso Los discípulos Obedecieron Dice Salieron a hacer el trabajo No iban con miedo Iban con valentía Sabían que No iban a fracasar Porque Dios Estaba con ellos Y entonces nosotros Igual Tenemos que salir A hacer el trabajo Comencemos En nuestra propia casa Y nuestros alrededores Con valor Amén No hay que pensar En fracaso Porque Dios No va a fracasar Él Ha prometido el éxito Y Él dará el éxito En el momento Preciso Pastor Ha sido un gusto Compartir Con usted Durante Este resumen Y todos los que hemos hecho Del libro de Marcos Esperando que Esta lección Que hemos estudiado Semanalmente Haya sido de bendición En tu vida Que Hayas conocido Más a Jesús Hayas conocido Su ministerio Y sobre todo Lo que su sacrificio Ha hecho por ti Y como Era el título De esta lección El reino de los cielos Se ha acercado Y Dios tiene un lugar Para ti En el reino de los cielos Dondequiera que nos veas Nos sintonices Nos escuches Dondequiera que estás Escuchando la palabra de Dios Te animamos A que lo sigas haciendo Lo sigas estudiando Y también A través de las redes sociales Sigue cada Mensaje que hay De lecciones de la Biblia Y también estás invitado A ir a la iglesia Adventista Donde vives Ubica una iglesia Y ve a tener Un encuentro Con Jesús El que ha resucitado Y el que pronto Viene por nosotros Terminemos Esta serie de estudios Pastor Con una oración Oremos Muchas gracias Te damos Señor Porque en lecciones De la Biblia Hemos estudiado Dieciséis capítulos Del libro de San Marcos Y hoy cerramos Señor Diciendo que Jesucristo Está vivo Él ha resucitado Y es nuestro Salvador Llénanos del Espíritu Santo Amén Para que podamos Predicar tu palabra Hablar con sencillez Y con claridad Que Jesucristo Vendrá pronto Por sus hijos Y el que cree en Jesús Tendrá vida eterna Oramos por todos Aquellos Señor Que siempre Sintonizan Y siguen de cerca Lecciones de la Biblia Y deseamos Señor Que tu presencia Esté con nosotros Lo prometiste Y creemos Oh Dios Que será cumplido Cuando tu palabra Sea predicada En nuestros labios Cuídanos Y haz milagros Para honra Y gloria de Cristo Quedamos en tus manos Lo pedimos En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.